Con mucha disciplina y entrega, la cadete María Camila Cruz se convirtió en una deportista destacada en orientación militar. Aquí les contamos quién es y de qué se trata esta disciplina. La constante lectura es de vital importancia para el buen desempeño de cualquier carrera profesional y en el caso de la carrera de las armas requiere de una atención especial. Para la cadete María Camila Cruz, quien no solo estudia para ser oficial del Ejército Nacional, sino además es una deportista destacada en la disciplina de orientación, los libros en estos temas se han convertido en sus mejores amigos. Y es que para ser una alumna integral hay que rendir en la parte académica y una exigencia para los deportistas de alto rendimiento que es aún mayor. Pues es un trabajo duro, a pesar de que en lo militar también nos exigen físicamente tocar ese plus o ese más. Por eso es que por las mañanas nos concentramos en ciencias militares, en el tema de estudio, tema de militar. Ya por las tardes nos dan la capacidad de poder entrenar y poder ya desarrollar los deportes que practicamos aquí en la escuela. Esta joven con tan solo 19 años tiene la disciplina, la entrega y las capacidades necesarias para destacarse en el deporte de orientación. Por esta razón todos los días después de culminar su jornada académica se prepara para los entrenamientos. Se desplaza hasta los alojamientos donde tiene su indumentaria, recoge el uniforme, se cambia y sale para dar inicio a su rutina. La orientación es un deporte que nace por la necesidad de los militares de ubicarse en diferentes terrenos por medio de mapas con escalas y otras herramientas. En Colombia dentro de las escuelas militares de formación ha tenido mucha relevancia. El deportista de orientación tiene que recorrer en orden estricto como está el mapa en el menor tiempo posible y cada vez que llega a un punto él registra por medio de un chip, registra que llegó al punto y queda registrado y al finalizar su competencia llega como a la meta, implanta el chip en una base y de ahí le sale el total de su recorrido. Es un deporte donde no solamente toca esforzarse físicamente y tener dedicación al momento de correr, sino al momento de pensar. Tener la capacidad de poder combinar esos dos factores es esencial. La cadete Núñez lleva varios años entrenando y con el paso del tiempo ha ido perfeccionando su técnica. Ya después ya fui cogiendo más nivel y fui a los primeros nacionales que se llaman Open Nacionales o diferentes campeonatos que me proporcionaba. Primero fui a Cali, después fui a Medellín y ahí ya en los primeros dos campeonatos logré clasificar para poder ser en ranking nacional. Lo que la ha hecho ganar medallas de oro en interescuelas, competencias nacionales y centroamericanos y actualmente es la primera en el ranking en la categoría juvenil y la segunda en mayores. Gracias al apoyo de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, que ha sido fundamental para su alto desempeño. Desde ese momento ya soy de las primeras en el ranking y campeona nacional. Ya después vino lo más importante que es aquí para la escuela, que son los Juegos Interescuelas, que es una competencia entre las cuatro fuerzas. Ahí, gracias a Dios, logré ganar oro en sprint y mejor orientadora, lo que me dio la posibilidad del apoyo de la Federación Colombiana y de la Federación Militar, donde ya me apoyaron para hacer Selección Colombia de Orientación Militar. Aquí en la Escuela Militar para los cadetes, los alumnos de la Escuela Militar, son tres puntos que son muy importantes. El primer punto es la parte académica, que se lleva a cabo en las aulas. El segundo punto es la parte militar, que es la parte que ellos reciben la instrucción militar. Y la tercera parte es la parte de entrenamiento físico. Ese entrenamiento físico, pues aquí en la escuela, después de que los alumnos ingresan, hay unos que ingresan con muy buenas habilidades deportivas. Nosotros nos encargamos de verificar a esos alumnos con esas habilidades deportivas y los traemos hacia la compañía de deportistas. Aquí tenemos una compañía que son deportistas, que igual están en aulas, igual están recibiendo instrucción militar, pero tienen ese plus, que son deportistas. De esta manera, esta joven continúa sus entrenamientos para seguir representando a la Escuela Militar de Cadetes en futuras competencias, siempre con la dedicación, observación, concentración y pasión que caracterizan a los deportistas de esta disciplina y a los futuros oficiales del Ejército Nacional.